El día de hoy es un día de celebración para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la comunidad del CELEC que ha permitido este éxito en 50 años de su creación. Para responder a las exigencias internacionales del siglo XX, se consolida en los años 60 la disciplina de la lingüística aplicada. En este entorno, el ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Javier Barrosierra, crea el 30 de noviembre de 1966 el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras para responder a las necesidades del estudiante universitario en cuanto a las lenguas extranjeras. Pronto, el Centro de Extensión rebasa sus funciones al cumplir con las tres funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Para responder al desarrollo exitoso del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, se ha propuesto en el marco del Plan de Desarrollo Institucional del doctor Enrique Grauevígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la creación de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Contará con dos licenciaturas, la licenciatura en Lenguística Aplicada y la licenciatura en Traducción. La primera se cursa en ocho semestres y la segunda en nueve semestres. Las dos tendrán 59 asignaturas. De esta forma, la UNAM será la primera universidad pública de la Ciudad de México y la segunda universidad pública del país en contar con una licenciatura en traducción. Actualmente, más de 200 millones de personas viven fuera de su país natal y esta cifra podría incrementarse a mil millones en 30 años. Nuestro entorno internacional cuenta con más de 6.000 lenguas internacionales, regionales, nacionales y locales. Más de la mitad de la humanidad actualmente es bilingüe. En este entorno internacional, el aprender una lengua extranjera y el traducirlas se vuelve un factor de desarrollo para los países y para las personas.